Existen cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable. Sin embargo, hasta ahora solo las clasificamos en cuatro tipos diferentes. Pueden ser elípticas, espirales, lenticulares e irregulares. El telescopio espacial Hubble de la NASA ha captado una imagen sorprendente de dos galaxias colisionando entre sí a 670 millones de años luz. ¿Te gustaría conocer los secretos que esconden este tipo de acontecimientos? ¿Qué ocurre con estas galaxias? Quédate hasta el final del vídeo. En la constelación Herídano, dos galaxias están experimentando un suceso que las cambiará para siempre, su fusión acabando en una galaxia con forma de anillo. Este tipo de galaxias se crean cuando ambas colisionan en la orientación adecuada. Aunque no tendrán este aspecto por mucho tiempo, astronómicamente hablando, tardarán unos 100 millones de años hasta fusionarse por completo en una sola galaxia en uno o dos billones de años. Probablemente te estés preguntando cómo puede ocurrir esto y la respuesta es bastante sencilla. Gracias a la gravedad que distorsiona los núcleos de ambas galaxias y las fusiona la una con la otra. En el caso de que una galaxia sea mucho más grande que la otra, acabará absorbiendo a la de menor tamaño, quedándose con gran parte de sus estrellas y del gas. Sin prácticamente repercusiones relevantes para la galaxia grande. Los astrónomos piensan que la Vía Láctea, nuestra galaxia, absorbe a otras galaxias más pequeñas en la actualidad como la enana del Can Mayor y las nubes de Magallanes. La segunda posibilidad. Sucede cuando dos galaxias espirales de un tamaño similar chocan a la velocidad y el ángulo apropiados. Ambas se funden liberando gran parte de su polvo y gas, resultando en el nacimiento de una galaxia elíptica. Podrías pensar que la fusión de dos galaxias es algo inusual, pero es todo lo contrario. Puede llegar a darse la ocasión incluso de que se fusionen más de dos a la vez, lo que recibiría el nombre de fusión múltiple. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si has llegado hasta aquí, deja un emoticono de pingüino en los comentarios para confundir al resto de personas. No olvides dejar tu like y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.